Música Buenos días, cuando somos niños adquirimos en el centro de nuestra familia las normas y valores que nos van a regir toda la vida. Estas normas nos van entrando en nosotros, las vamos interiorizando, las vamos haciendo nuestras y es lo que nos define en nuestra personalidad. De hecho estas normas que no son sino esquemas mentales que nos permiten ver el mundo de una manera o de otra establecen lazos muy fuertes con la familia, con nuestro sistema y se convierten justamente en compromisos, compromisos que tenemos nosotros con ese sistema familiar. Cuando nosotros conocemos amigos y empezamos a salir a la calle y empezamos a ver a la gente empezamos a tratar a esa gente que tiene sistemas distintos y lo que hacemos es una negociación negociamos para ver cuáles valores somos capaces de aceptar y cuáles no y así vamos creando consensos y vamos definiendo disensos para saber con quién nos podemos juntar, con quiénes no y de ese modo elegimos amigos. Nos adaptamos unos a otros haciendo esta negociación constante de sentidos. Es la manera como vamos haciendo los humanos y como vivimos con las demás personas. Cuando dos personas de sexo opuesto o del mismo sexo se conocen y se gustan y deciden hacer una pareja ellos traen consigo toda esta carga familiar, toda esta fuerza que tienen los valores, los esquemas mentales lo que podríamos llamar esa forma de ser de la familia. Cada uno diferente y cada uno con sus propias normas. En algunas cosas habrá consenso y en otras cosas habrá disenso. En esas cosas en las que hay disenso la pareja tiene la necesidad entonces de buscar esa negociación que permita adaptarse y convivir y entonces las normas familiares empiezan a cambiar dentro de la familia creando una nueva norma. Al crear esta nueva norma la familia se opone a las familias de origen. Cada uno de los miembros de la pareja se opone pues a la familia de la que proviene. Estableciendo entonces una serie de readaptaciones y reaprendizajes que ocasionan culpa o que ocasionan un conflicto con el compromiso familiar que tenemos. Esta culpa es algo que se tiene que asumir a la hora de establecer relaciones amorosas. Esta culpa es la sensación de mala conciencia que nos hace pensar yo me voy con este aunque a mi papá y a mi mamá no le gusten. En ese caso la familia, lo que hace la pareja es aprender a vivir con el otro y aprender a negociar con la familia del otro y aprender a negociar con los valores del otro. Y eso es una lucha constante, un trabajo constante por lo que el amor se convierte en un trabajo de aprendizaje. Un trabajo de aprendizaje que constantemente está poniendo en juego lo que sabemos del mundo y la forma como lo vemos. Esto es lo que hace difícil mantener las relaciones de pareja pero cuando se consigue la pareja tiene su propia forma de ver el mundo su propio esquema, sus propias normas. Y entonces lo que busca es una negociación con el mundo para que lo respete. Así el amor se convierte en una manera de educarse a sí mismo y de crecer y de hacerse mejores personas. Cuando conocemos a otras personas y las empezamos a aceptar y empezamos a aceptar y a ser nuestro, aquello que es suyo entonces estamos realmente creciendo como personas. Toda esta reflexión pues viene porque estamos a 12 de febrero y mi única intención es desearles a todos un feliz día del amor y la amistad. Muchas gracias.